Camino al Terror presenta Samuel Little, a quien el FBI describió como el asesino en serie más prolífico en la historia de Estados Unidos, murió el miércoles 30 de diciembre de 2020 en un hospital de California. Padecía diabetes, problemas de corazón y otras dolencias. Aunque fue condenado por el asesinato de tres mujeres en 2014, Little había confesado en el momento de su muerte haber matado a 93 mujeres entre 1970 y 2005. Little nació el 7 de junio de 1940 en Reynolds, Georgia, una pequeña ciudad a unos 160 kilómetros al sur de Atlanta. Su madre era Beshimae Little, de 16 años, y su padre, Paul McDowell, de 19 años. A lo largo de su vida, Little usaría el alias de Samuel McDowell. Little afirmó que su madre era una trabajadora sexual, o en sus palabras, una dama de la noche. Más tarde, se mudó a Lorraine, Ohio, en las afueras de Cleveland, donde fue criado por su abuela paterna. Con tan solo 13 años, fue enviado a la Boys Industrial School, un reformatorio para adolescentes a las afueras de Columbus, Ohio. Afirmó que era un castigo por robar una bicicleta. Durante su año y medio de permanencia allí acumuló 47 infracciones disciplinarias. A lo largo de su juventud, Little tuvo varios enfrentamientos más con la ley, incluido un arresto en 1956 por un robo en Omaha, Nebraska, y un robo en una tintorería de Lorraine, por lo que fue enviado al reformatorio del estado de Ohio, en Mansfield. Little finalmente fue puesto en libertad condicional, pero fue enviado de regreso a Mansfield en 1961 por irrumpir en un almacén de muebles abandonado en Elyria, Ohio. Recibió una sentencia de 3 años, que sería su periodo de prisión más largo hasta que finalmente fue capturado en 2012. Fue en Mansfield donde Little aprendió a boxear, una habilidad que usaría como asesino y abusador sexual en serie. Antes de estrangular a sus víctimas, a menudo las noqueaba con un puñetazo en la cabeza. Después de haber pasado la mayor parte de su adolescencia y su juventud encarcelado, Little fue puesto en libertad condicional en diciembre de 1964 a la edad de 24 años, pero fue arrestado nuevamente dos años después por asalto y agresión tras atacar a una mujer en Cleveland. Por esta época, se casó en Lorraine, pero la unión no duro. A fines de la década de 1960, Little se mudó a Miami, Florida. Fue allí donde recogió a Mary Brosly en un bar local en la víspera de año nuevo de 1970. En las primeras horas de 1971, condujeron hasta un tramo de carretera desierto cerca de los Everglades de Florida, donde Little cometió su primer asesinato. Estranguló a Brosly y la enterró en una tumba poco profunda. Durante los siguientes tres años, Little dijo que cometió múltiples asesinatos en Miami, incluida una mujer transgénero llamada Marianne. También afirmó que mató a una mujer en el condado de Prince George, Maryland en 1972. Poco tiempo después, regresó a Cleveland donde fue arrestado por robo a mano armada y luego acusado de sodomía. Finalmente, fue absuelto del robo y los cargos de sodomía en su contra nunca se llevaron a cabo. Poco después, Little se comprometió con una mujer llamada Aurelia Jean Dorsey, que era 30 años mayor que él. Dorsey era una experta en robos y le enseñó a traficar con los bienes robados. Permanecerían juntos hasta su muerte por una hemorragia cerebral en 1988. Little y Dorsey se mudaron por el medio oeste y el sur durante la década de los 70 y los dos se mantuvieron robando principalmente. Por las noches, después de que Dorsey se fuera a la cama, Little aprovechaba para buscar víctimas. Aunque confesó múltiples asesinatos en ambas regiones durante este periodo, la mayoría de las identidades de sus víctimas siguen siendo desconocidas. Según el FBI, Little no estuvo relacionado con los asesinatos en serie hasta 2012, cuando los detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles descubrieron que la información genética recopilada de dos homicidios sin resolver, los asesinatos de Audrey Nelson y Guadalupe Apodaca en 1989 coincidían con el ADN de Little. Al rastrear sus pagos de seguridad social, los detectives localizaron a Little en un refugio para personas sin hogar en Louisville, Kentucky. La fuerza de tarea contra fugitivos de los alguaciles de Estados Unidos detuvo al hombre de 72 años y lo extraditó a California bajo la orden judicial de narcóticos pendiente. Mientras estaba bajo custodia, el ADN de Little también se comparó con el asesinato de Carol Alford en 1987. Finalmente, fue acusado de tres cargos de asesinato con circunstancias especiales por asesinato múltiple en abril de 2013. El jurado lo declaró culpable de todos los cargos y fue sentenciado a tres cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Tenía casi 80 años, problemas de salud y cumpliendo cadena perpetua a una prisión de California cuando comenzó a confiar en el Ranger de Texas James Holland en mayo de 2018, después de años de negarse a hablar con otras autoridades. Una vez fue un boxador fornido que usó sus poderosas manos para estrangular a sus víctimas. Ahora usaba una silla de ruedas para moverse. Holland ha descrito a Little como un genio y un sociópata y agregó que el asesino nunca pudo explicarle adecuadamente por qué hizo lo que hizo. Aunque conocido como un interrogador experto, el propio Holland dijo que solo podía adivinar por qué Little se abrió con él. El Ranger trabajó incansablemente para crear y mantener un vínculo con el asesino durante sus casi 700 horas de entrevistas, llevándole sus comidas favoritas como pizza, Dr. Pepper y sémola y discutiendo su interés mutuo en los deportes. También le aseguró a Little que no sería ejecutado. Holland se dirigía a Little por su apodo de infancia, Sammy, mientras que Little llamaba Holland Jimmy y una vez le dijo al periódico Los Ángeles Times que había encontrado un amigo en un Ranger de Texas. Le dijo a la revista 60 Minutes que esperaba que sus confesiones pudieran exonerar a cualquiera que haya sido condenado injustamente por sus crímenes. Yo digo que si puedo ayudar a sacar a alguien de la cárcel, ya sabes, entonces Dios podría sonreírme un poco más. Little confesó que matar era como las drogas. Me llegó a gustar. Cuando comenzó a relatar los asesinatos, las autoridades se asombraron de lo mucho que recordaba. Little era un artista habilidoso y dibujaba a sus víctimas para el FBI. La agencia publicó estas imágenes en internet en un esfuerzo por buscar asistencia pública para ayudar a rastrear los asesinatos. En algunas de las imágenes, Little ha escrito detalles al lado como el nombre de la víctima, en qué año tuvo lugar el asesinato y dónde la mató. Sus pinturas indicaban que tenía memoria fotográfica. Un asesinato se resolvió después de que Little recordara que la víctima llevaba dentadura postiza. Otro después de que le dijo a Holland que había matado a la víctima cerca de un conjunto de arcos de aspecto inusual en Florida. Una víctima que conoció fuera de un club de striptease de Miami en 1984 fue recordada como de 25 años, con cabello rubio corto, ojos azules y una mirada hippie. Mientras seguía hablando, las autoridades de todo el país se apresuraron a investigar casos antiguos, localizar a familiares y poner fin a casos sin resolver. Afirmó que desarrolló un fetiche por el cuello de las mujeres después de excitarse sexualmente cuando vio a su maestra de jardín de infancia tocar su cuello. Siempre fue cuidadoso para evitar mirar el cuello de su esposa o novias y nunca lastimar a nadie que amaba. No creo que haya otra persona que haya hecho lo que me gustaba hacer. Creo que soy el único en el mundo. Y eso no es un honor, es una maldición. En agosto de 2019, Little se declaró culpable de dos cargos de asesinato agravado por la muerte por estrangulamiento de dos mujeres de Cleveland, Mary Jo Payton y Rose Evans en 1984 y 1991 respectivamente. En ese momento, los fiscales afirmaron que Little también admitió haber matado a otra mujer no identificada en el área de Cleveland y haber arrojado su cuerpo en Willoughby Hills entre 1977 y 1979 y tenía la intención de acusar a Little en ese caso más tarde en espera de una investigación adicional. La mayoría de los asesinatos tuvieron lugar en Florida y el sur de California. Little dijo que su último asesinato en 2005 fue en Tupelo, Mississippi. También mató a personas en Tennessee, Texas, Ohio, Kentucky, Nevada, Arkansas y otros estados. Paralelamente, el programa de aprehensión criminal violenta del FBI también estaba vinculando casos a Little. En octubre de 2019 el FBI confirmó que Little era el asesino en serie más prolífico en la historia de los Estados Unidos. La agencia también dijo que sus analistas creían que las 93 confesiones que había hecho hasta entonces eran creíbles y subieron algunos de los vídeos de confesiones a YouTube. Hasta ahora las agencias de aplicación de la ley han verificado casi 60 de estos asesinatos. Si te ha gustado el vídeo dale like, compártelo y suscríbete al canal del club de los caminantes del terror.